Lo más maravilloso de estas fiestas clandestinas es que se avisa clandestinamente por las redes sociales. Además, se hacen grabaciones clandestinas antes, durante y después, incluso dando los nombres de los participantes. Y para más seguridad, el evento se filma clandestinamente. Además, se pone la música a todo volumen para despistar. Y para asegurar la clandestinidad, algunos padres responsables pasan a dejar a sus hijos al lugar clandestino. Todo muy clandestino. La verdad, no comprendo cómo la policía se entera. Lo que llega al alma, eso sí, son las súplicas de los padres por las redes sociales, ahora en forma abierta, por supuesto, pidiendo cadenas de oración por la salud de sus hijos contagiados por el estúpido COVID-19, que no es capaz de distinguir entre una fiesta abierta y, por tanto, de alto riesgo, de una clandestina. Y para aumentar la fuerza de sanidad, ahora sus padres organizan misas clandestinas. Nota, este comentario es clandestino. Nota, este comentario es clandestino.